Y ahora sí, vamos a otro momento. El otro día, el día sábado, se hizo la celebración, el fuego traído desde Moscú. Bueno, mejor lo cuenta Silvana que yo, pero yo tuve posibilidad de asistir. Pero esta semana nos sorprende, no nos debería sorprender, pero ellos se ocupan de todo sistemáticamente. El Laufer no solo es contra Cristina y contra el peronismo. Ellos sistemáticamente van intentando con mentiras desvirtuar cualquier tipo de acción y generar confusión a favor, en este caso, de lo que decíamos el otro día, del neoliberalismo que también es nazismo. Vamos a escuchar lo que, si te parece Silvana, lo que puso en pantalla TN, para que después lo podamos debatir sobre el acto del día sábado. Ha sido un día muy agitado desde que Putin llegó al poder. Tiene que ver con la reivindicación de la victoria rusa ante los nazis. Fíjate vos, reapareció Putin en la Plaza Roja. Mientras tanto, aquí en Buenos Aires, tensión total. Un Putin que reaparece, obviamente, rodeado de militares, no de población civil, y diciendo que el mundo, o buena parte del mundo, ha iniciado una guerra contra Rusia. Pero fíjate acá lo que pasaba. Bueno, básicamente lo que ha hecho Putin es exhortar a que las personas marchen con las fotografías de los familiares caídos en la Segunda Guerra Mundial. Ha habido un grupo de manifestantes, por supuesto, en contra de la agresión a Ucrania, que fueron y denuncian haber sido duramente agredidos durante lo que fue, básicamente, un acto de protesta en contra de lo que luego es un acto de propagación, de propaganda rusa. Y fíjense ustedes lo que pasaba. Un enfrentamiento entre quienes se manifestaban en contra de la guerra, o sea, en contra de esta exaltación patriótica utilizada como propaganda, y quienes los agredían de esta manera. Bueno, ahí está, este es el recorte de TN, no sé el nombre de la periodista, pero no interesa, pero cuando uno lo escucha atentamente, la gran confusión que generan al transmitir las escenas que estaban poniendo en pantalla, que era una movilización de la que yo participé. Pero ahora que lo escuché de nuevo, al final dice que se ve el enfrentamiento entre la gente que fue a manifestar, que ahora van a contar ustedes, y los que lo agredían de esta manera, se cambia. Por eso... Dice que los que agredían eran los otros que supuestamente iban a hablar en contra de la guerra. Primero se enmaraña sola. Se enmaraña sola, pero esa es una operación típica de los servicios de inteligencia que los medios de comunicación concentrados utilizan. Yo lo he vivido en el gremio, en conflictos, cuando tomamos La Razón, cuando tomamos distintas empresas, cómo nos infiltraban servicios en la toma para generar ese tipo de confusión, y después cuando uno tenía que contarlo, aparecía todo... había voceros de ellos que terminaban generando esa confusión. Silvana, contá un poco y extendámonos. Yo después también quiero... Gracias. Porque es indignante. Es indignante para quien, como yo participó, invitado por vos, y como parte de este programa también, porque me interesa, y de ese relato que hace TN, no sirve absolutamente para nada, sino para dañar y agredir y generar, aumentar la rusofobia. Sí, pero además tiene que ver con que está tan tan tergiversada la historia de lo que cuentan, y tan mezclada que es imposible entender de qué se trata. Solo podés entender que hay agredidos y agresores, que tampoco sabés quiénes son, porque no te dicen quiénes son. Claro. Porque Putin mandó a decirnos a nosotros que vayamos a hacer una marcha. Bueno, primero, voy a ordenar un poco la cancha en el sentido de, como decís vos, Néstor, de la historia. Oye, nosotros en Argentina tenemos 150 años de historia, la comunidad rusa, dentro de la cual está desde la historia de los Ares, como dicen en este programa, hasta el día de hoy, que tenemos una inmigración importante por diferentes razones, pero una de ellas también es por la guerra, porque obviamente hay gente que está en contra de la guerra. Así es como se mueven las inmigraciones, digamos, por la parte económica o por la parte, digamos, bélica. Nosotros, en Argentina, fuimos uno de los pocos países que celebramos el 9 de mayo desde 1946, desde el siguiente año de la guerra, porque acá había mucha inmigración soviética, en algún momento vamos a contar la historia, y se hicieron estos clubes famosos que estamos visitando casi cada programa, llamamos a uno de los presidentes para que el otro día del DIPRO, que se fundó en el 52. Desde ese año, todos los 9 de mayo, nosotros festejamos el día de la victoria por nuestros antepasados, que fueron 27 millones de personas que murieron en esa guerra. Desde el año 2008, yo conté el otro día, que se hace lo que se llama el movimiento del regimiento inmortal. El regimiento inmortal son los soldados muertos que marchan con los vivos a través de una foto de ellos, en donde la población sale a la calle con esas fotos a mostrar quiénes fueron los antepasados que participaron en esa guerra. Y permíteme que te interrumpa, que en Rusia, hasta el mismo Putin, no en la marcha que ellos muestran, sino en otra, salió con un familiar de él, con la foto de un familiar de él, como un ruso más, no como... Como el papá. Claro, digo... Porque es una manifestación civil. Claro, pero digo, es importante lo que está contando Silvana, y ahí hay que incluir a Putin, pero como un ciudadano ruso que no es soviético, ¿no? Porque, a ver, no sé cómo decirlo. Sí, eso es una manifestación laborioso ética, pero... Claro, bueno, pero... Te quiero decir esto, la... Dale, dale. Perdón. En Rusia hay dos movimientos. Uno que es el militar, que es la famosa, que es lo que muestran ellos ahí, que es la famosa, este... Desfile militar. Ay, ¿cómo se dice? Desfile militar. Que se hizo... Gracias, Ana María Yarmolú. Desfile de la guerra. Ahí está. Desde 1946 se hizo ese desfile. Desfile militar. Y ahí hay solo militares, veteranos de guerra y los presidentes sucesivos. Nunca hubo población. La población siempre estaba afuera. En el 2008 y el 2012 nace esta contrapartida, el desfile militar, que es que el pueblo sale a desfilar también con su regimiento inmortal de sus antepasados, y ahí va la población civil. Es un movimiento civil, no político. Porque obviamente hoy día hay un montón de partidos políticos en Rusia y hay otro sistema económico, etc. Entonces, ahí hasta Putin y hasta cualquier persona va con la foto de su abuelo. En ese caso es el papá de él. Él sale con el papá de él, que salió en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros salimos con Ana, con nuestro abuelo. Y todo el mundo sale a la calle ese día, el 9 de mayo, a desfilar en cada ciudad. Y esto se extendió al exterior también, donde hay soviéticos, como yo, o como otra gente. Déjame que haga un nexo, no te pierdas. Pero digo, para que la gente lo entienda, es como, desgraciadamente acá no se celebra, sino que se conmemora el 24 de marzo, y en las marchas iniciales, todo el mundo iba con la foto del desaparecido, del familiar desaparecido. Digo, para que la gente entienda este simbolismo, que no es un capricho comunista ni una locura de Putin. Son los pueblos... No, hay otro análogo que sería mejor, que sería que las personas que tienen alguna pérdida en la Guerra de las Malvinas salgan con la foto de su familiar perdido en la Guerra, a hacer una conmemoración, un acto de conmemoración por esa persona perdida. Sí, 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 pero digo, para que se acuerden, con los desaparecidos salíamos con la foto. Yo era del gremio de prensa, y como no teníamos la foto de todos los compañeros, nosotros hacíamos una figura, y cada uno de nosotros, de los militantes del gremio de prensa, salía con los 94 compañeros, con los nombres de los 94, con una figura que los rememoraba. Digo, esto es popular, no mandó nadie a hacerlo, lo mismo lo que dicen, lo que están contando ustedes. A nosotros tampoco, no recibimos un telegrama de Putin diciendo, chicos, sacan la calle, porque nosotros no tenemos relación con Putin, ni tenemos ningún apoyo de Putin de nada. Yo salí con mi abuelo, salgo desde el 2014, que en nuestro país no se hace solo en Buenos Aires, sino en ocho ciudades de la República Argentina, en Oberá, en Comodoro Rivadavia, en Bariloche, en Ushuaia, en Rosario, en Mar del Plata, y cada uno lo hace donde puede, pero generalmente lo que hacemos es ir a donde hay un monumento a los caídos de Malvinas, le damos un minuto de silencio a nuestros soldados argentinos, y nos vamos, esa es toda. ¿Qué pasó? En este momento hay un montón de chicos, chicos digo porque son todos jóvenes, vos lo has visto, que han venido a la República Argentina y están protestando en contra de la guerra. Yo tengo que pensar, después de lo que pasó el sábado, que ellos están organizados, y obviamente estarán pagados por alguien. Me quedó claro, digamos, a mí y a todos los que estábamos ahí. Un día antes, nosotros esto lo informamos una semana antes para que todos supieran y invitamos a todo el que quisiera acompañarnos. No era una cosa cerrada. Nosotros convocamos a la marcha del Regimiento Inmortal Buenos Aires. Tenemos nuestras pancartas que están hechas hace ocho años, o sea, que vos las viste. Y nuestras banderas. No vamos con la bandera rusa. Cada uno trae la bandera que quiere, pero la que encabeza la marcha es la bandera de la victoria soviética, que es roja, y ahí dice el primer batallón que llegó a Berlín. En la bandera está escrito. Bueno, nosotros un día antes sabíamos que estos chicos iban a llegar, porque ellos en las redes sociales difundieron que vamos a ir a matar a estos putinistas. Yo tengo la reclamatoria. No a matarlos, sino a bajarlos. Pero es una forma de decirlo. No, por supuesto. Y el día anterior que hubo un concierto en la casa de Rusia, vinieron con bubucelas, y estuvieron tres horas, un pianista eximio que vino desde Brasil a tocar a Rachmanino, estuvieron en la calle Rivadavia, el 4200, con las bubucelas, tres horas gritando. Así que ellos mismos, después al otro día fueron 10, 15 personas, a escrachar nuestra movilización. Que quede claro, esto fue una movilización organizada por el Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en Argentina, no por la embajada rusa, no por... Y de alguna manera, previendo la situación, la embajada ese mismo día sacó un comunicado diciendo que lamentamos muchísimo que nos hayan interrumpido en nuestra marcha por chicos que vienen con los cerebros limados, etcétera, etcétera. Quiero aclarar esto y te agradezco un montón, Néstor, porque nuestra comunidad no puede soportar este tipo de mentiras, más siendo parte de la Argentina durante 150 años. Somos una comunidad más. Que estamos anulados casi de todo, te voy a decir. Porque Buenos Aires celebra a nosotros hace dos años que no participamos, no nos invitan. Y fuimos una de las comunidades que mejor espectáculo dábamos porque venían de nuestras 26 organizaciones, venían grupos de baile desde Oberá, desde Paraná, desde Comodoro Rivadavia, y no podemos porque estamos como no invitados. Y es una cosa tácita, porque nadie te invita. Es muy difícil sostener esto y soportarlo, pero soportar la mentira de esta forma. Yo entiendo que estos chicos han venido y van a formar parte de nuestra sociedad, pero no tienen por qué... Lo más grave de todo esto, ¿sabés qué es? Que esos niños, sus bisabuelos, están muertos por la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de, como dijimos siempre, en cada familia rusa, en cada familia ucraniana. Ucrania puso más de 3 millones de muertos en esa guerra. Y estos pibes vinieron y cuando hicimos, quisimos hacer el minuto de silencio en la tumba de Malvinas, no nos dejaron hacer el minuto de silencio gritando barrabasadas. Nosotros no hicimos una movilización a favor de Putin. Hicimos una movilización que hacemos hace 78 años en diferentes lugares del mundo, conmemorando el genocidio, si se puede decir, o la muerte del nazismo contra la población soviética donde se murieron 27 millones de personas, incluidos los abuelos de estos pibes que están gritando ahora no a la guerra. Eso queríamos aclarar. No, no, me parece fundamental y yo, como participante de esa movilización, que fui también sabiendo que podía aparecer esta figura, se hizo en forma pacífica. Y vos misma me has ido mostrando con el correr de estos meses que ahí, en la marcha convocada por ustedes, había gente que si conversamos un poco, está lejos de Putin y está lejos del peronismo y está más cerca de Macri, si lo podemos simplificar, pero que reivindica el triunfo sobre el nazismo en el cual todos deberíamos estar unidos. Todos. Los argentinos también que no participamos directamente de la guerra. Y hoy esto recrudece y por eso tenemos que seguir haciendo campaña contra el nazismo y ganando la mayor cantidad de gente posible. Porque no podemos permitir que el neoliberalismo, además, se convierta en neonazismo con sus metodologías y por eso, con esto termino, cuando yo veía a esos pibes, yo digo, estos están pagos porque me ha tocado participar de muchas marchas en el gremio, inclusive lo contaba hace un rato, y vos ves cuando van a provocar. O sea, no respetan absolutamente nada de lo que se está haciendo y lo que buscan es la reacción de los que están movilizados para que haya golpe. Y fíjense ustedes hasta qué punto está organizado, que llevan el video al TN con un texto porque la periodista no estaba, ni tampoco estaba la cámara de Canal 13 identificada. La hacen de una manera... No había nadie, no había ningún medio de comunicación. No, 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 pero había unos que sistemáticamente estaban filmando, yo como periodista lo iba siguiendo, y son los que después terminan apareciendo en la pantalla de TN.